¡Suscríbete al canal! 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 No, no lo he necesitado. Qué buena. Dale, dale. Este era muy el vato, eh. Un rato. Ese vato siempre está ahí. ¿Te has dado cuenta que siempre está ahí? Me cae que ahí voy a estar aventando granadas ahorita. Ahora la bombita hay que sentar. Se ha roto el uno. Vamos a ver. Qué francazo, Leme. Otro. Uuuh. Hcxd listo para el despliegue. Ya quedaron nechos los clips. No, no. Imagínate que te hagas un full team masivo. No, no, no. No. Corre. Uff. Casi, güey. Tres bajas a Frank. Me revientan, güey. Casi. Ya tienes clip aquí, Chris, eh. No manches. El primer tiro, güey. Me gustó muchísimo. Cómo lo matí. Fue jumpshot. Ahorita la marco, eh. Si se me va, güey. Te avisa, te avisa. Arre pues. Protegan los objetivos. Te avisa. Ostras... Tres, gositoços. Si, güey. Nadie en medio. No, nadie en medio. No, nadie en medio. Uno, caza. Taba campeando, güey. No, no era el de la. Uno, ve. Uno, ve. Voy para allá. No hay nadie Ya se fue Cobra en espalda 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 Ah ya lo vi estan roto Estan roto Voy por alla Esta en la bomba Buenisimo Se hacen las cosas Preparense para la siguiente ronda Me lo pisaste El se mato literalmente solo El le disparo Pero es que hay veces que no me cuadran las cosas Como es que llevas 675 puntos Y lleva 7 bajas Oye si es cierto Como minimo deberias de llevar 700 Nadie en medio Atencion Hcx hostil Ascan y hostil Como? Donde te mato? Hay una en la iglesia Hay una en la iglesia Que buena No hay una en la iglesia Y se salio uno del otro Aja Ese fue el que la vento la granada Uy No hay bien Estuvo bien Todo No hay Cualquier Hay una en la iglesia No hay una en la iglesia Queba Yo no haya Donde No No hay una en la iglesia ¡Ayuda! 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 ¡Uff! ¡Qué buen tiro! ¡Ahí está! ¡Guy! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Oh, man! ¡Ay, cabrón! ¡Jocho viene con todo! ¡No manches! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ya se salieron de la partida! ¡Tiene una doble! ¡Ya va, man! ¡No manches! ¡Qué buena partida, güey! ¿Ya ves, cocha? Y no la querías grabar. No, güey. No la quería grabar. Y la quería grabar. ¡No, güey! ¡No manches! ¡Qué buena partida! ¡Dale, dale! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey!